Para este sábado 3 de junio está programada una marcha para exigir la liberación del ganadero Heriberto Urbina, secuestrado en el mes de abril en el municipio de Curumán y Cesar. Por este caso, las autoridades ofrecen la recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a sus raptores. La marcha está liderada por el ganadero Roberto Lacutir, quien fue secuestrado por la FARC en el año 1989. Heriberto Urbina, de 86 años, lleva más de dos meses en cautiverio en el municipio de Curumán y Centro del Cesar. La manifestación programada para el próximo sábado 3 de junio iniciará a las 7 de la mañana desde el sector de la Feria Ganadera de Valledupar y recorrerá hasta Chiriguaná. Heriberto Urbina Lacutir fue secuestrado el pasado 26 de abril cuando se encontraba en una estación de gasolina. Dos días después, el vehículo en el que se desplazaba fue hallado en una zona apartada de la serranía del Perijá, en la vía Al Tigre. El automóvil estaba incinerado, con las puertas abiertas y sin placa. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.